LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, pues poco a poco adentrándonos en el año, que esto siempre es positivo así que nada, feliz de estar disfrutando de una semana más. Qué bueno, di que sí, exactamente. Menudo enero. Claro que sí, esto arranca interesantísimo. Seguro, seguro que será un fantástico año maravilloso. Este es un mensaje como siempre cortesía de vuestros amigos y vecinos de LUNES INSPIRADORES pero es que es así, este 2022 pinta la mar de bien, ya veréis que sí. Xavier Merced, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, un gusto estar con vosotros otra vez. Oye, pues imagínate nosotros, imagínate nosotros porque hoy tendremos ocasión de hablar de crecer haciendo crecer el secreto de las empresas conscientes. El nuevo libro de Xavier Merced en el que nada, entramos en materia pero antes vamos a escuchar el reto líder de David a ver qué nos propones y a ver también si lo comparte Xavier. Adelante, David. Mira, pues estamos en la semana cuatro del año. Esta semana el reto líder consiste en priorizar a aquellas personas que nos dan energía. Todos tenemos en nuestra vida, oye, gente que te da más gente que te da menos, gente que te quita energía también. Y lo que se trata esta semana es decir, oye, voy a centrarme en intentar pasar mucho tiempo con gente que me hace sentir mejor y que me da energía. Algo sencillo, pero que bueno a veces no priorizamos suficiente. Eso es verdad. Y esas personas que a veces cuestan de encontrar, porque también hay mucho como le llaman, el vampiro de la energía, ¿no? Esto hacían broma en según qué serie, ahora no me acuerdo, una serie de televisión de humor que había un grupo de vampiros, que eran vampiros los clásicos, los de Bram Stoker y luego estaba el vampiro de la energía, ¿no? Y era una persona extremadamente negativa que te acercabas y ya tenías ganas incluso ya de ponerte debajo el edredón y olvidarte del mundo, ¿no? Pues bien, Xavier, ¿qué te ha parecido el reto líder que nos propone David? Muy interesante. Necesitamos energía, muy interesante. Y ahora más que nunca, ¿verdad? En estos tiempos que corren. Pues bien, me gustaría saber, ahora también comentábamos que la primera vez que nos visitaste fue en pleno lío. O sea, esto, ya estábamos con la gran verbena mundial de la pandemia y esto era el 20 de mayo de 2020, capítulo que obviamente os invitamos a que lo escuchéis una vez finalicéis de escuchar este, en esa primera participación de Xavier Marcel en Lunes Inspiradores. No sé si han cambiado mucho tus lunes, entiendo que sí, porque al final la vida es un cambio constante, ¿no? No sé cómo va esto, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo son tus lunes a día de hoy? Más movidos. Eran movidos, pero desde la silla, ahora por... No, no, la verdad es que... Mira, este mes empiezo ya a viajar otra vez, cruzo los dedos, a Estados Unidos, y a recuperar un poco la agenda en Boston. Por tanto, sí, de recuperar sensaciones que para mí son importantes, para la energía, que decía David, y para... Y en general para la inspiración y por descontado para servir a mis clientes. Desde luego, desde luego. Pues bien, David, dicho esto y sabiendo de que es un lunes, vamos a hablar de este crecer, haciendo crecer, el secreto de las empresas conscientes y que de alguna forma nos descubre cómo cada empresa es un mundo. Adelante, David. Exacto, y es un libro que además escribiste antes de la pandemia, ¿no? Como decíamos, y lo has publicado hace poquito, en el mes de noviembre. Entraremos, vamos a hablar del libro. Antes, nos gusta tocar un poquito tu trayectoria profesional. Tuvimos ocasión en el anterior episodio de hablar de tu trayectoria, de cómo hiciste esa migración del mundo, digamos, más institucional al mundo más de emprendedor o de consultor, de arrancar proyectos. A mí me gustaría hacerte una pregunta y es, oye, de pequeño ¿a qué jugabas, Xavier? ¿Cuáles eran los juegos que a ti te motivaban cuando eras pequeño? Yo, futbolista. ¿Futbolista? Bueno, sí, me lo pasaba muy bien. Sí, sí, me lo pasaba muy bien. Pero no olvidéis que yo soy de Terrassa. Y en Terrassa he jugado el hockey y arma. Tenéis el hockey, claro. Pero yo, bastante futbolista. Esta es la verdad. Sí, sí, sí. Era malo jugando a hockey, era malo contra lo que eran todos mis amigos que eran muy buenos y era malo. Bueno, oye, pero lo importante ahí es disfrutar el deporte. Y otra pregunta más relacionada a esa época. ¿El mejor consejo de tus padres? ¿Cuál dirías que fue? Pues su ejemplo, la verdad, su ejemplo. no tengo un consejo, digamos, pero es su trayectoria. Y cuando tienes el consejo como trayectoria, como ellos fueron gente que vivió y se desvivió. Y entonces vivió y se desvivió por los demás. Y evidentemente empezando por mi hermano y por mí, pero su ejemplo de trabajo y de honestidad sin duda, creo, digamos, te acompaña siempre. No hay ningún día en la vida que por alguna razón no piense en alguno de los dos. Qué bueno. Oye, tú estuviste en el mundo, digamos, educativo, gestionando organizaciones. ¿Te acuerdas de algún profesor o alguna profesora y el motivo de por qué lo recuerdas? Sí, me acuerdo de profesores míos de secundaria, de gente que te abría mundos con un comentario que te daba pistas que luego tú, digamos, hacías crecer y hacías mundos de cosas que ellos a veces ni se imaginaban. Recuerdo también a algún profesor enormemente inspirador en la universidad, las clases de Josep Fontana, cada una era una conferencia que si hubiera sido grabada hoy todavía tendría, digamos, barbaridades de visitas. Eran gente muy especial. Entonces, sí, siempre he tenido la suerte de sentirme muy inspirado por gente, digamos, que ha abierto camino. Qué bueno. Oye, lo que decíamos, han pasado estos meses altos y bajos de pandemia. ¿Cómo los has vivido tú? O sea, ¿cuál ha sido, aparte de no poder viajar a nivel emocional, ¿te ha aceptado de alguna forma? ¿Ha habido algún ejercicio, alguna práctica que te haya permitido vivirlos con más plenitud, con más serenidad? Mira, primero fue un golpe muy duro porque mi actividad antes del marzo del año 20 era muy internacional y además de un tipo de actividad internacional que requería la presencialidad, con lo cual esto supuso un contratiempo empresarial y económico importante y, por tanto, digamos, más que preocuparme que lo estaba como todos era ocuparme y esto, digamos, me permitió que muy pronto empezáramos a tener actividad. A mí me ha gustado mucho siempre la actividad presencial, con lo cual, digamos, no... ¿Sabes lo que pasa? Que antes de la pandemia yo ya hacía mucho teletrabajo y estaba muy harto del teletrabajo. Entonces, para mí, el factor de presencialidad tiene unos valores, digamos, muy importantes también, evidentemente, lo que nos ha permitido el teletrabajo. Y muy pronto, digamos, desde que legalmente fue posible empecé a tener vida, una vida muy presencial y esto me ha ayudado. Y después, en segundo lugar, claro, yo te estoy hablando desde una ventana en la que veo San Llorenzo del Mún que es la montaña que tenemos detrás de Terrassa, que es un parque natural extraordinario. Es donde iba mi abuelo, donde iba mi padre, donde lo conozco muy bien y entonces, para mí, este ha sido un refugio durante todos estos meses. Es ya mi patria natural, pero en estos meses ha sido una patria todavía más especial. Y ha andado mucho. Tengo un perro que me pasea muy bien. Exacto. Oye, y en esos momentos de pasear, yo por lo menos también ha sido una de las prácticas desde el confinamiento forzarme a andar cada día y la verdad y la verdad es que son momentos muy buenos, sobre todo para pensar, para tener ideas. ¿Lo recomiendas? ¿Es algo que te es útil? ¿Cómo podemos maximizar ese tiempo para que hoy al final tengas ideas que digas, oye, me ayudan a tener un mejor liderazgo, a crear mejores empresas, a crear mejores proyectos? La verdad es que para mí el senderismo es una parte muy importante en mi vida. Soy un senderista normalillo, digamos, o sea que me canso pronto, a los tres, cuatro días yo me canso. Soy incapaz de andar al lado de precipicios, soy fatal para estas cosas. Pero me ayuda mucho, me ayuda mucho a pensar, me ayuda mucho a compartir con una persona que normalmente es un compañero que hace muchos años que íbamos a andar juntos y es para mí un momento especialmente interesante porque es una cierta contradicción. A la vez es un momento de desconexión de mi mundo profesional y a la vez te pueden llegar ideas, digamos, muy interesantes que puedes aplicar al mundo profesional o algún tipo de chispa, de destello que luego eres capaz recuerdo que el libro digamos anterior al crecer haciendo crecer que se llama Esquivar la mediocridad que ha sido como un regalo de la vida porque hemos hecho 17 ediciones y se va vendiendo y le estaba comentando a mi compañero de senderismo y quiero ponerle evitar la mediocridad como título que te parece y él que es un filólogo buenísimo y dijo no, esquivar la mediocridad. Entonces, incluso, digamos, el título salió allí y que es lo mejor del libro, el título que evidentemente no lo he puesto yo pero la verdad es que pasó mientras estaba andando. Luego he descubierto que hay gente que hace cosas, yo no me complico la vida demasiado, esta es la verdad, pero hay gente que hace cosas que me parecen muy bien. Otro día descubrí que había un senderismo consciente y me salió toda esta vida he hecho el senderismo inconsciente, no me ha ido mal pero seguro que hay gente que le saca más provecho. Pero bueno, son cosas que al final, digamos, te explican en tu vida y para mí esto es muy importante. Qué bueno, oye, creo recordar hace un poquito más de un año cuando estabas aquí que estabas en la edición 12 o 13, o sea, estás ya por la 17, esto no para y sigue lo que dices, es que el título es tan bueno y luego el contenido pero es que yo creo que todos queremos de alguna forma esquivar la mediocridad. ha sido también un instrumento que me ha permitido conectar con mucha gente igual que espero que está siendo ya este libro de Crecer Haciendo Crecer y la verdad es que esto es imparable porque, digamos, estos son escritos que uno hace en parte para fijar conocimientos, en parte para no olvidarse de las personas memorables y entonces cuando esto además supone este puente con gente que no conoces, con gente de la que de la que aprendes cuando intercambias con ellos ideas, pues la verdad es que es un regalo, estoy muy feliz con esto. Sin duda, hoy hablamos de Crecer Haciendo Crecer, otro título muy bueno y muy necesario, porque sabemos que al final el éxito justamente es esto, es que otras personas vengan detrás y crezcan. en el libro tú hablas de esto, hay los 20 pellizcos del management, a mí me gustaría repasar algunos de ellos, cómo tú los ves, hay uno que es la innovación está en la mirada, la tecnología viene después y estamos en un mundo que parece que la tecnología lo puede todo y hoy es muy importante pero sin esa mirada es difícil innovar, cuéntanos un poco lo que nos dices en el libro. ¿Me dejas decir un poco antes lo de los pellizcos? Claro, sí, sí. En un momento determinado pensé en ponerle aforismos, aforismos sobre el management, pero luego pensé, esto es una cosa de gente sabia, de gente muy previniente y cuando pienso en aforismos siempre pienso en Jorge Wagensberg que es uno de los maestros que hemos tenido todos, al menos yo y pienso, no, no, tú estás muy lejos de esto, entonces pensé, ¿qué podías ponerle que no suene tan consistente? Y le puse pellizcos y la verdad es que estos pellizcos tienen un secreto que quizá en el libro no lo he contado, pero tienen un secreto y es que les llamo pellizcos del management porque son frases mías que yo he escuchado a otra gente y esto, cuando pasa esto, piensas, mira, está bien porque has dejado algo, si a estas personas les es útil ya te sientes muy útil de haber escrito todo esto. La innovación está en la mirada, ¿por qué? Porque en un mundo de tanta tecnología hace falta recordar que la innovación consiste en mejorar necesidades, superar necesidades, resolver problemas, intentar, digamos, cumplir aspiraciones de la gente. Entonces, tienes que tener claro, digamos, cuál es el valor que vas a aportar a estas necesidades, a estos problemas, a estas aspiraciones. Seguramente esto lo resolverás con la tecnología, pero lo importante es ir de tus clientes o de quien a quien quieres servir a la tecnología y no al revés. Por eso siempre insisto que la innovación está en la mirada y no la tecnología. Oye, pero lo que decías, qué importante el escuchar y saber hacia dónde quieres ir. Yo quiero, claro, yo le doy el enfoque siempre en el área más de marketing, pero es que me pasaba hace poquito con dos empresas grandes y en ninguna de las dos habían dedicado tiempo a escuchar al cliente, ¿no? Les preguntabas, pero ¿habéis hablado con clientes? ¿Os habéis sentado este equipo que estáis, claro, estáis todos en una oficina espectacular con unas vistas maravillosas, pero ¿habéis hablado con los clientes? Y en ambos casos la respuesta era que no, que a conciencia no lo habían hecho, ¿no? Y creo que quizás es algo que nos falta pues esta empatía, ¿no? O ese tiempo o saber priorizar, ¿no? No sé cuál es el motivo, pero no lo hacemos. Y también pasa, curiosamente, también pasa en estas grandes empresas y pasa también a las startups que están más preocupados por los inversores que por los clientes y al final no solo son viables si tienen clientes y por tanto es muy recomendable esto. Exacto, esto que dices de las startups es también 100% real, ¿no? Porque es verdad que, oye, estamos pendientes de si consigo la ronda, pero oye, si la ronda, si luego no hay clientes y no las escuchas, no va a funcionar. A mí me ha gustado esto que has contado, de los pellizcos y no aforismos que nos demuestra una vez más algo que nos decías el otro día, hablabas, bueno, el otro día, hace un año y medio, hablabas de que había que tener consistencia, confianza y humildad, ¿no? Y nos demuestras, oye, con este mensaje que al final lo importante es tener humildad. Yo creo que les podías poner aforismos y ponerles tu etiqueta que son... Algún día quizá, ¿no? Pero no hay prisa para todo esto, no hay prisa. Hay uno que me gusta mucho, que me gusta mucho y que tiene que ver con esto que estás diciendo, David, y es que la gente que suma un gran conocimiento y una gran humildad nos acerquen a la sabiduría. Y lo creo a sí mismo. Esta gente que tú reconoces, digamos, que los reconoces como gente que realmente, digamos, por su dominio de un ámbito, por su trayectoria, por su capacidad relacional, por todo, digamos, son referentes, ¿no? Y son referentes muy importantes. Y en cambio tienen la habilidad de hacerte sentir, digamos, cercano, de no hacerte sentir pequeño a su lado cuando realmente eres consciente de tu pequeñez. Son gente que nos acercan, que nos ha acercado a todos a la sabiduría. Exacto, 100% de acuerdo, que te encuentras a personas que dicen que con el nivel de conocimiento que tiene tendría que sentirme pequeño y saben, pues esto, tener la humildad para hacerte sentir bien. Yo, por lo menos, las personas enormes que he conocido, vamos, todas, te puedo decir que todas las que yo he conocido son así, ¿no? Tienen esa capacidad de ser humildes, ¿no? Y probablemente por esto nos llega tanto su mensaje. En una vez recordar de cada dos segundos que ellos son unos expertos. Exacto, exacto. Oye, hay otra de las pellizcos que dice liderar es servir, no servirse. ¿Cómo lo ves este? ¿Y qué necesario es en el día, digamos, de hoy en el mundo de la empresa y en el mundo también de las personas? Yo, fíjate, ayer volaba a Inglaterra y salí del avión un poco desesperado porque veía mucha gente con una actitud muy desagradable, O sea, una persona quería correr para llegar primero a la cola y estaba casi, casi empujando a unas chicas que luego las insultó y dice, ostras, si vamos a llegar, vas a llegar tres minutos antes, ¿no? Luego una mujer, había un asistente intentándole ayudar diciendo, no, que creo que no se está de camino y contestándole mal, oye, que ya se habla en inglés, que ya te he entendido. Y dice, ostras, no sé, nos falta un poco esa humildad, esas ganas de ayudarnos, de servir y parece que no está en la sociedad. Sí, la verdad es que necesitamos esto, lo necesitamos mucho y, digamos, liderar y servir y no servirse es por estos ejemplos que uno encuentra, que seguro que tú también has encontrado, que es gente que está arriba del todo y te da el ejemplo, no te lo dice, te da el ejemplo de que él es el que trabaja para todos y no todos trabajan para él. Aunque le reporten a él, no todos trabajan para él, sino el espíritu es que él trabaja para todos y esto, digamos, creo que lo sitúa en otro nivel. Hace muchos años, no sé si te acuerdas, una persona muy, muy interesante, tengo un libro por aquí, pero no lo encontraría, un libro muy interesante de uno de los padres del management más contemporáneo que Jim Collins escribió Build to Last y luego, digamos, Build to Grit y te hablaba, digamos, de distintos niveles de liderazgo, ¿no? Pues yo creo que el nivel máximo de liderazgo es este nivel máximo de, él lo decía de otra manera, es este nivel máximo de que liderar es servir. Exacto. Sí, 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 y es que además luego va justamente con otro de los puntos que dices, ¿no? Que dices, la estrategia son las personas y yo creo que, claro, es difícil que las personas se sientan valoradas si sienten que tú estás para beneficiarte de ellas, en cambio, si sienten que hoy estás para potenciarlas, para hacerlas sentir mejor, para hacerlas crecer, entonces van a sentir que son parte de esa estrategia. Claro, digamos, las organizaciones no avanzan solo con ideas o con documentos, las ideas y los documentos necesitan patas y, digamos, y al final hay gente que es capaz, digamos, de realmente desarrollar, digamos, estos proyectos y hay gente que es capaz de hacer grandes documentos pero luego es incapaz de aplicarlos. Entonces, para mí, digamos, siempre ha sido muy interesante el entender que cuando tú piensas en términos de estrategia es muy importante que pienses en qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Qué no vas a hacer es muy importante. Cómo lo vas a hacer pero hay un elemento determinante que es quién lo va a hacer. Por tanto, esto que es una cosa que, por ejemplo, la administración pública lleva muy mal, esto es igual, mientras sea un nivel 29 ya está bien. No, no, no. Quién lo va a hacer es la diferencia y en este sentido esto funciona tanto desde los emprendedores que nunca inviertes en ideas sino siempre inviertes en personas hasta las grandes empresas que realmente han llegado donde han llegado y en todo caso te continúan dando resultados gracias a las personas. Las estrategias en un mundo, digamos, que cambia tanto son importantes si no sabes si no sabes dónde vas no hay camino bueno pero, digamos, la necesidad de reubicarte constantemente esto es lo que te da a las personas. Oye, hace unas semanas hicimos con Edu un capítulo hablando de la gran dimisión que se está produciendo en Estados Unidos donde cada mes hay cuatro millones de personas que renuncian a su trabajo. En Europa pues no está pasando al mismo nivel pero, bueno, también hay mucha gente planteándose el cambio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que está pasando y si esto va a tener un fin o vamos a seguir viendo como muchas personas quieren hacer un cambio radical de su vida profesional? Bueno, yo creo que esto es un toque de atención para todas las organizaciones porque realmente nosotros debemos ser capaces de hacer una cosa que es muy difícil. El que piense que es fácil seguramente lo ha probado poco que es crear organizaciones que se sostengan que sean competitivas no quiere decir que ganen un poquito de dinero sino que ganen suficiente dinero como para poder invertir y continuar digamos en una lógica de consistencia de evolucionar con los clientes hay que hacer esto si no cierras y a la vez hay que crear comunidades profesionales donde la gente se sienta a crecer también personalmente donde trabajar no sea una condena sino trabajar sea un estímulo que te permite desarrollarte de otra manera que la vida no te queda fuera del trabajo sino que la vida es una parte muy importante de tu trabajo porque dedicas muchas horas y porque también tiene que darte satisfacciones esto no es nada fácil porque las cosas no son fáciles las organizaciones son competitivas los cambios son muy los cambios son muy frecuentes no es fácil pero en esta lógica yo creo que el ser capaz de crear comunidades profesionales donde la gente pueda crecer haciendo crecer a los demás va a ser muy importante y una parte del sentido del libro está aquí está aquí yo creo que la gente se vincula más siente más de cerca el propósito cuando se siente crecer y fíjate que lo primero que te pasa cuando estás con alguien con tu jefe con quien lidera tu equipo llámale como quieras esto lo respetas si aprendes y si aprendes normalmente creces y esta lógica de crecer haciendo crecer para mí tiene mucho que ver con esto que estás diciendo sí al final es lo que hablábamos la anterior conversación que es que son cosas que son de sentido común pero que en el mundo de la empresa la hemos perdido a mí me gustaría también que nos hables un poco de uno de tus referentes de Peter Dracker ¿cuáles son para ti las ideas más importantes que has aprendido de él y bueno las que has querido transmitir también en el libro? Estoy enseñando no los ven pero estoy enseñando The Practice of Management que es el primer gran libro de Peter Dracker Peter Dracker era una persona que era un sabio tenía conocimiento y tenía humildad lo que me cuenta la gente que lo iba a visitar a su casa en Los Ángeles es que él abría la puerta y él le servía el café y él les preguntaba muchas cosas antes de empezar a contestar cosas sobre él y Dracker aparte de un ejemplo de vida es una persona que era una un gran digamos era de una lucidez extraordinaria intentando digamos entender las cosas que no cambian en las organizaciones y las cosas que cambian pero a veces solamente hablamos de las cosas que cambian y hay cosas y esto hace que tú que yo podría empezar a leer digamos The Practice of Management que es un libro que es un libro que la edición que tengo en las manos es una edición del año 54 y encontraríamos párrafos enteros que serían absolutamente inspirados otros evidentemente no los contextos también cuentan ¿no? entonces ¿por qué Dracker? porque es una persona que el impacto de su inspiración dura más dura más la gente muy muy buena y Dracker era uno de estos consigue algo que es insólito y es que en un mundo que cambia rápido el impacto de su inspiración perdura mucho más digamos que la mayoría y Dracker es una es casi un acompañante de este viaje que estamos haciendo y para mí pues la verdad desde que desde que empecé digamos a leer sobre él desde que conocí gente que lo conoció mucho pues la verdad ha sido una gran inspiración porque al final es el gran es el gran líder del management humanista del siglo XX exacto y además incansable que hasta hasta el final estuvo escribiendo libros y seguro que tenía mil en la cabeza que le quedaron pendientes oye casi vivió 90 y pico de años exacto y y justamente Peter Dracker tenía bueno ya en ese momento estamos hablando de hace pues esto 50-60 años incluso más él ya hablaba del autogobierno en la empresa es decir que ya preveía que las empresas cada vez iban a ser más autogestionadas estamos viendo un movimiento creciente en este sentido como empieza se empieza a hablar más de este tipo de management es algo que nosotros intentamos hacer de intentar hacer que oye al final la gestión de una empresa no sea cosa de una persona sino que sea lo más descentralizada posible cuéntanos un poco lo que tú has aprendido en este sentido en esta línea que dices no añado más porque es así pero hay un concepto muy interesante que es el de ser CEO de sí mismo y en este sentido ser CEO de uno mismo quiere decir que en este proceso digamos de cambio el cambio eres tú mismo en transición entonces hay una parte de la transición que la tienes que manejar tú aprenderlo tienes que manejar tú formarte te pueden recomendar formación otros pero la parte está fundamental entonces este concepto de CEO de uno mismo siempre me ha apasionado y de hecho tengo ganas de escribir sobre esto porque al final hay una cuestión muy importante que es ¿quién maneja nuestra vida profesional? ¿los demás? ¿la suerte? ¿nosotros? de estas tres cosas hombre si me dejas escoger yo diría me gustaría poder manejarla yo con un poco de suerte y con la quiesciencia con la colaboración de los demás pero hay gente que tiene una sensación de que esto es una carambola o que por suerte o que no puedo hacer nada entonces este concepto de CEO de sí mismo reivindica además este papel digamos de autoexigencia sin autoexigencia pasan pocas cosas exacto que es otro de los pellizcos que nos vas dando en el libro y yo que os recomendamos a todos que leáis crecer haciendo crecer al igual que tus libros anteriores nos quedamos ya sin tiempo pero bueno volveremos a invitarte como seguro estás preparando ya un nuevo libro para pronto la última pregunta del programa es a ti ¿quién o qué te inspira? pues aparte de Draker normalmente me inspiran mucho a mis clientes esta es la verdad porque aprendo mucho de ellos y muchas veces digamos lo que escribo sería absolutamente imposible escribir sin estas lecciones que te dan sin querer darlas pues yo creo que esto mis clientes muchas gracias oye pues Xavier muchísimas gracias enhorabuena por digamos cómo estáis llevando este podcast muchísimas muchísimas felicitaciones muchísimas gracias Xavier hombre a ver son seis años que la verdad es que se dice rápido y pronto es publicar un capítulo cada semana la gente no se hace la idea del trabajado que supone también de la ilusión que acarrea el descubrir estas historias volver a charlar además con invitados que nos inspiran sobremanera así que bueno David no sé qué me querías comentar porque ahí Xavier nos ha felicitado yo no me lo esperaba a mí ya me ha alegrado el lunes así que no sé qué me ibas a comentar no oye pues iba por la línea yo creo que hemos aprendido mucho hoy con Xavier esta segunda edición que tanto nos gusta pues traer invitados como Xavier desde luego la gracia del podcast es que somos los primeros que aprendemos lo hacemos con mucha ilusión y sobre todo muy agradecidos a todos los que estáis al otro lado a los inspiradores a las inspiradoras que nos escribís que gracias a personas como Xavier pues os hace replantearos prioridades en vuestra vida y sobre todo pues esto mejorar vuestro día a día desde luego desde luego Xavier te deseamos un feliz 2022 te seguiremos la pista como no y ya ten por seguro que vendrás una tercera una cuarta una quinta así que bueno de momento ya iremos ahí buscando agujeros en tu agenda y para que nos vuelvas a invitar cuídate mucho y suerte suerte feliz 2022 a todos gracias David ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores? pues bueno lo que comentábamos de esta semana vamos a priorizar a la gente que nos da energía vamos a ver si así disfrutamos más y somos más líderes también vamos a recomendar el crecer haciendo crecer que es una buena forma de coger energía y luego por lo que os decimos cada semana que salgáis a la calle que seáis muy inspiradores e inspiradoras y que disfrutéis de cada momento suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!